En la decimoctava sesión ordinaria de Cabildo, el Salón del Pueblo, en el Ayuntamiento de Gilotepec, fue sede de la ceremonia de toma de protesta y procesión de cargos del primer Cabildo Infantil 2016. Al acto asistieron los ganadores de la jornada electoral, acompañados de sus padres y profesores. El alumno, Axel Sánchez Martínez, de la primaria Miguel Hidalgo y Costilla, ganador y nombrado presidente por un día, ofreció a los asistentes su primer mensaje como alcalde infantil. Por nada, quiero agradecer al presidente José José Rivera que nos dio la oportunidad a los niños de que participemos en el Camilo Infantil por un día. Hoy es un día muy importante para todos. Es el único, espero y no sea el último, día en el que vamos a formar parte de un camino. Espero que lo disfruten mucho con sus respectivos puestos y muchas felicidades. Los integrantes del Ayuntamiento fueron sustituidos por su representante infantil, quienes ocuparon su cargo y acompañaron durante un día en la gira de actividades de gobierno. La presidencia municipal otorgó un presente y un reconocimiento a los integrantes del primer cabildo infantil 2016. Por su parte, el INE les obsequió material sobre educación cívica y de los valores democráticos. El primer cabildo infantil es un órgano colegiado en el cual todos tendrán voz y voto. Se integró por las niñas y niños electos, quienes en el mes de mayo harán una rendición de cuentas informando a los representantes de todas las escuelas que participaron su experiencia y vivencias, para que ellos a su vez la transmitan con todos sus compañeros de la escuela. Para 360 Noticias, reportó Jessica Gómez.